Hoy en Conocer Lena, Santa Cristina de Lena Santa Cristina de Lena es una iglesia perirrománica asturiana, construida a mediados del siglo IX y situada en el Concejo de Lena, en el Principado de Asturias. Se encuentra a 35 kilómetros al sur de Oviedo por la A66, en una colina de la parroquia de Felgueras, cercana a Apola de Lena, que domina el valle del río Lena. Puede corresponder probablemente a la antigua fundación de San Pedro del siglo VII, siendo su origen visigodo. La estructura actual se construyó en el siglo IX, en el año 852, bajo el reinado de Ramiro I, por lo que se clasifica como ramirense al igual de los Monumentos del Naranco. Fue catalogada como Monumento Histórico y Artístico en 1885 y la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1985. Este pequeño edificio con un plano de cruz griega es inhabitual en la arquitectura asturiana. Sigue los parámetros tradicionales. Costa de cinco segmentos en forma cuadrangular, definidos por los arcos fajones que se apoyan en una arquería ciega que recorre los muros laterales, siendo uno de ellos el más grande, el que conforma la nave principal del templo. El suelo se encuentra a dos alturas con la entrada más baja respecto al altar. El tipo de bóveda usada es la bóveda de cañón, que descansa sobre arcos fajones reforzados en el exterior por contrafuertes. Está dotada de nartes y de iconostasis, formado por tres arcos de piedra que descansan sobre cuatro capitales en sus respectivas cuatro columnas de mármol cerradas por celosías caladas en forma rectangular, que separa el prediscito de la nave principal. En el fondo se puede ver el iconostasio, que sigue las pautas del arte de Ramiro I, aunque se pueden contemplar motivos visigodos en la decoración. Todos los años, el último domingo de julio, a las doce y media, se celebra una tradicional romería con misa en honor a Santa Cristina en el exterior del templo. A ella acuden los habitantes de los pueblos y caseríos cercanos. Al finalizar la misa hay una subraza de panes que se ofrece en honor a la santa. Esto se denomina Puyol Ramiro. La iglesia se puede visitar de martes a domingo. Los lunes está cerrada y los meses de noviembre también está cerrada por vacaciones. Hasta aquí la primera edición de Conocer Lena. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!